No se escuche el grito y grito Por sincero abrazo Para mis amigos Vuelvo no hay dinero Y el requerido Sea agradecido Gracias Y no tengo necesidades Para mi casa Para mi casa Para mi casa Para mi casa Y de arriba o de abajo Yo nunca me rajo Ahora que aquí estoy para Se me vienen impensabiertos Miren los gatos Hoy me he trabado Y mirado al cielo Y de vuestro recuerdo ¡No se escuche el grito y sindicato! A ver, ¿qué pasa? A ver, yo quiero que vino a bailar Gracias por ver el video.